En el Centro Penitenciario Público de Montero se registró un supuesto hecho de violación, donde la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia está realizando las investigaciones correspondientes. En primera instancia se descarta una violación grupal, hacia un joven de entre 20 y 25 años de edad. Entonces las investigaciones se están realizando, se ha trasladado también el personal de la Defensoría, la psicóloga, para que pueda ayudarnos en el tema de brindarnos un informe psicológico para que podamos continuar con este trabajo. Las hipótesis que se maneja señalan de que la víctima estaría prestando servicios sexuales dentro del régimen penitenciario. Donde me constituí y en el lugar tomé contacto con los funcionarios del CEPRED que me hicieron conocer de una supuesta denuncia por violación propiciada por un privado de libertad contra otro privado de libertad. Son supuestos nada más, ¿no? Por lo pronto, hasta que, como dije anteriormente, se confirme o se desvirtúe por parte del personal de la FELCB. Aparentemente el autor estaría propiciando, pagando, digamos, los servicios sexuales, ¿no? Si podría decirse así. Esa es la versión que se tiene. Sin embargo, se está guardando un estudio forense mientras las investigaciones avanzan.